Sábado de jornada 9 del fútbol mexicano, sábado especial para todo el americanismo que hoy despedía a su gran ídolo Cuauhtémoc Blanco. La fiesta en honor al Cuauhtémoc tenía como invitados a la América y al Morelia, pero toda la atención estaba puesta con el que hoy vestiría con el número 100. Yo creo que para mí ha sido el mejor futbolista, bueno uno de los mejores futbolistas americanistas de América y de parte de México. En la selección mexicana yo creo que fue brillante su carrera. Seguro es un crack, obviamente va a ser de las suyas, es un gran jugador y obviamente esperamos lo mejor de él. ¿Qué esperas del Cuauhtémoc esta tarde? Que meta un gol y que me lo dedique a mí. Que juegue más de 30 a medio tiempo. Que pueda correr, ¿no? Esperemos que pueda correr, que meta un gol de tiro libre o de penal. Las voces en el Azteca hicieron a un lado el partido de liga, pues el homenaje a Blanco parecía más importante que los tres puntos que se disputaban Águilas y Monarcas. Aunque para algunos el homenaje de este sábado no era suficiente para el Cuauhtémoc. Pues sí, merecía un poco algo más grande por todo su trayecto como americanista. Yo creo que algo más grande. ¿Cómo que tú le hubieras organizado al Cuauhtémoc? Una temporada con América. Una caravana, ¿no? Que dejaran meter trapos y con un telón grande para él. Yo creo que merece retirarse de la América una temporada completa, pero bueno, un partido pasa todavía también. El lleno en el Coloso de Santa Úrsula estaba asegurado. Y es que tal vez las casi 90 mil personas que acudieron al Azteca iban con el simple propósito de ver, aunque sea unos minutos, a un futbolista extraordinario. De esos a los que algunos llaman diferentes. De esos de los que ya no hay en el fútbol mexicano. ¿Por qué crees que ya no hay jugadores como él? Pues ya, yo creo que ya se van más por el dinero que por los colores. Ya no tienen el carácter que tienen los jugadores como Cuauhtémoc. Posiblemente sería porque no sienten la playera como tal, ¿no? O sea, el América es poderío, es grandeza. Entonces, les pesa a la mayoría de los jugadores, yo creo que mexicanos les pesa. Porque no le dan oportunidad a la cantera, a los chavos y así. Pero pues, si le dieran oportunidad, saldrán más jugadores así. Cuauhtémoc sintió los colores, era desde chico él quería jugar en la América. Como Oribe, como el licuano dijo que no le gustaba, que no se ha ganado de la afición. ¿Creen que es el mexicano más grande de todos los tiempos de la América? Pues de la América, sí, para mí sí. Yo lo vi jugar en el 2005 y fue el único título que nos pudo dar. El Cuauhtémoc es el más grande, es el máximo ídolo de la América. Es como un dios, ¿no? Es un dios, no es como un dios, es un dios. Pero era momento de dejar los elogios y ver qué podía ofrecernos el Temo en la cancha. Con un físico claramente disminuido, arrancó de titular el juego. De inmediato comenzó a pedir el balón y a dar indicaciones, pues hoy era el capitán del equipo. La tribuna aplaudía en todo momento al 100. También, con tan solo un toque de balón, los miles de asistentes se emocionaban. Y no tardarían en corear su nombre como en aquellas tardes cuando portaba el 10. También se dio tiempo para reclamar, cobrar tiros de esquina, tiros de falta. Y a sus 43 años, estuvo a punto de marcar un gol de bandera. Había mantas en su honor y hasta apareció la ola. Todo era fiesta en el Azteca. Y así, mientras se mantenía el 0-0, llegó el momento emotivo del encuentro. El adiós de Cuauhtémoc Blanco Bravo del Estadio Azteca. Para el entretiempo, Ricardo Peláez continuó con los regalos para el Cuauhtémoc. A lo que éste respondió con una vuelta olímpica como si estuviese festejando un título. Al final, para la alegría de toda la hinchada, Blanco se aventó su ya bien conocido festejo. Y para poner la cereza en el pastel, el América le regaló al homenajeado una contundente victoria 4-1 sobre el Morelia, con lo que se llaman una tarde perfecta. Al final, las declaraciones de Cuauhtémoc no eran más que de agradecimiento. Me voy muy contento, muy feliz. Muy feliz por la oportunidad de haber jugado un partido oficial. Agradecerle a Emilia Azcárraga, a la directiva, por darme esta oportunidad. A la afición, le quiero dar también las gracias por el apoyo que siempre me brindaron. Estoy muy contento, estoy muy contento por el agradecimiento de toda la gente que me vino a ver, que me vino a oracionar. ¿Qué más les puedo decir? A mis compañeros también, que me dieron el chance de jugar un rato con ellos. Y fue así que este sábado, el mexicano más grande del Club América cumplió su sueño de despedirse con su gente, en su casa y con los colores que lo vieron nacer. ¡Gracias!